Aseguran que Kenya Oz tiene un hijo Kenya Oz desata rumores de tener un hijo luego de que una famosa periodista afirmara conocerlo. Y aquí te contamos todo. La intérprete de Malas Decisiones fue señalada en una popular entrevista por la conductora Mara Patricia Castañeda de tener oculto a su pequeño para dedicarse a su vida en redes sociales. Y es que esta no es la primera vez que Kenya Oz se expuesta a entredicho por algo similar, pues en el pasado cuando estuvo involucrada en la polémica con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, diversos internautas indicaron que la famosa tenía un hijo que había nacido en su adolescencia. Sin embargo, esto quedó en meras especulaciones y nunca fue confirmado. Recientemente en su canal de YouTube, Mara Patricia tuvo como invitada a la cantautora mexicana, Kaila Alana, quien es la encargada de abrir los conciertos de la Kenin. Y en un fragmento de la entrevista cuando hablaron de su experiencia con la cantante en sus presentaciones, Castañeda reveló sin querer que Kenya Oz tiene un hijo pequeño. Tiene un bebé. Tiene un hijo que ya está más grandecito. Indicó a lo que Kaila Alana respondió con un Kenia, para que luego Mara le respondiera con un sí rotundo. Kaila Alana se mostró sorprendida ante las declaraciones, pues su respuesta fue de negación. Pero la periodista afirmó tener pruebas, y luego de esto continuó con la entrevista como si nada, sin saber el revuelo que esto causaría. La cantante no fue la única sorprendida, pues en redes sociales ya se puede leer en un sinfín de comentarios de los fans de Kenya, que aseguran que esto no es posible, pues de ser así en sus polémicas pasadas habrían usado eso en su contra. Si esto fuera real, el Juari y la Kim ya lo hubieran dicho. Ya hubiera un video, Kenya Oz esconde a su hijo. Kenya Oz jamás ocultaría eso. ¿De qué me perdí? Fueron algunos de los comentarios que sus fans dejaron en el famoso clip. Hasta el momento se desconoce si esta información es verídica, pues la Kenny no ha salido a confirmar ni desmentir si es cierto que tiene un bebé. ¿Crees que sea real? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!